Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando a este webinar a cargo de R-SERV. En este webinar podrán conocer sobre SaaS Backup, Inmutabilidad y Live Migration. También me complace presentarles a parte del equipo, a nuestro gerente de producto, Robin Carranza, a nuestro speaker, ingeniero preventa, José Arias y al consultor de negocios, Gerson Acuña. Recordarles que tenemos nuestro chat activo. Cualquier consulta, comentario que quieran dejarnos, pueden hacerlo por ahí y nosotros les estaremos dando respuesta. Muchísimas gracias. Equipo, bienvenidos a nuestro webinar de R-SERV. Un placer. Mi nombre es Robin Carranza. Como dijo Pau, yo soy el gerente de producto de la marca R-SERV y va a ser un placer conversar con ustedes el día de hoy. Hoy nos reunimos para explorar las soluciones de R-SERV y descubrir cómo pueden impulsar nuestro crecimiento en la región. En un mundo empresarial en constante cambio, es esencial contar con herramientas que nos ayuden a superar los desafíos actuales y también brindar a nuestros clientes finales la confianza y la seguridad que necesitan. R-SERV ha experimentado un crecimiento significativo en la región gracias a sus soluciones innovadoras, tanto on-premise como en la nube. Tiene un enfoque en la inmutabilidad y la continuidad de negocio. R-SERV se ha posicionado como líder en la protección y en la recuperación de datos en entornos empresariales. Creo que la inmutabilidad es un factor crucial en la seguridad de los datos y R-SERV ha llevado esa característica a otro nivel. Sus soluciones garantizan la integridad y la no alterabilidad de los datos, haciéndolos y protegiéndolos contra amenazas como el ransomware y asegurando la disponibilidad continua de la información crítica para nuestros clientes. Además, la continuidad de negocio es un aspecto vital en un mundo en constante movimiento. Los tiempos de respuesta adecuados son esenciales para mantener a nuestros clientes en funcionamiento, incluso en situaciones adversas. Con las soluciones de R-SERV podemos brindar a nuestros clientes una rápida recuperación de desastres, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la productividad de sus operaciones. Así que durante este webinar vamos a explorar en detalle algunas de las soluciones de R-SERV y cómo pueden beneficiar a nuestros clientes finales. Descubriremos cómo podemos aprovechar esta tecnología para expandir nuestro alcance y brindar mejor servicio y servicios de calidad que cumplan con las demandas del mercado actual. Personalmente estoy muy emocionado de estar acá junto a ustedes y de que juntos exploremos las oportunidades que R-SERV nos brinda para impulsar nuestro éxito y el de nuestros clientes. Tendremos un webinar lleno de información valiosa y agradezco a los presentes por su participación. Espero trabajar muy cerca brindándoles nuestro apoyo. Les cedo la palabra a nuestro ingeniero preventa, Josué Arias, quien continuará también con la presentación. Muchas gracias, Robin. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá presentes en este webinar. Yo soy Josué Arias y aquí pues vamos a hablar sobre lo que es estas tres soluciones que tiene R-SERV, que es SAS Backup, Inmutabilidad y Live Migration. Quisiera empezar dando como una palabra y esta es que la información es lo más importante que una empresa puede llegar a tener. Creo que sin la información de una empresa, la empresa pues no podría surgir o no podría trabajar día a día, ¿verdad? Recordemos que R-SERV es una marca de continuidad de negocios. Aparte de que tiene respaldo, es muy importante saber que es continuidad de negocios, ¿verdad? R-SERV pues viene a cumplir desde hace bastantes años lo que es los backups, que así fue como R-SERV empezó, ¿verdad? En los años 80, aproximadamente hace unos 35 años y ahí se fue renovando poco a poco a partir de las décadas de cada década sobre soluciones nuevas, tanto en on-premise como en nube y de manera híbrida, ¿verdad? R-SERV tiene, como se los mencioné anteriormente, más de 35 años en el mercado. Es una marca independiente desde hace ocho años y es uno de los cinco vendors principales a nivel mundial, ¿verdad? También R-SERV, como para entrar un poquito en detalle, tiene una alianza con lo que es SOPOS, que es el antivirus, una marca de seguridad y, pues bueno, aquí R-SERV aparte de tener respaldos, aparte de tener la inmutabilidad, se alía con SOPOS y hacen doblemente una protección, ¿verdad? Entonces ya no es solo respaldar y listo, sino que ahora es respaldar y aparte de tener respaldado nuestra información o la información de nuestro negocio, vamos a tenerla protegida con lo que somos. Entonces, bueno, R-SERV acá empezó desde la primera generación hasta la tercera generación. R-SERV abarca todas las partes de las generaciones, tanto en premise, tanto en nube, como de manera híbrida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? R-SERV cuenta con soluciones para todo tipo de negocio, ¿verdad? R-SERV puede tener negocios para temas públicos, para temas privados, un sinfín de cosas, ¿verdad? Tenemos soluciones para cualquier requerimiento que una empresa sea un PYME o sea una empresa multinacional y muy grande, de verdad, pueda llegar a tener. Nosotros podemos darle la solución que ellos requieran. A raíz de otras marcas, pues, R-SERV cubre con todas las tres generaciones. Otras marcas, pues, se quedaron tal vez solo en la segunda generación o en la tercera generación y, por ende, pues, no cumplen el 100% de las soluciones. Sin embargo, pues, R-SERV viene aquí a cumplir con esto, a romper esa barrera y, pues, a dar solución de todo tipo a cualquier negocio. Entonces, bueno, entrando a lo que son ya las soluciones que les mencioné anteriormente, que eran las que íbamos a ver, vamos a hablar de lo que es SaaS Backup. SaaS Backup es una solución que puede respaldar o resguardar la información de estas plataformas que vemos actualmente, que es este Office 365, G Suite, Salesforce, Dynamics, trabajo de Azure, el Azure AD, entre otras cosas. Entonces, bueno, hablando de Office 365, SaaS Backup viene a ser lo que es el respaldo de colores electrónicos, de SharePoint, de OneDrive, de la estructura totalmente de SharePoint, de grupos de Teams, casi que básicamente todo lo que Office 365 ofrece, sus soluciones, SaaS Backup viene a respaldar todo este tipo de cosas. Es muy importante saber que no solo Office 365, sino Salesforce, G Suite, etcétera, cumplen con un cierto grado o un cierto tiempo de respaldo de la información. Sin embargo, eso no es perpetuo, por decirlo así, o no podemos decirle a Office 365 o a Microsoft, en este caso, mira, guardamos esta información durante X tiempo, no, sino que Microsoft lo respalda durante 60 días y luego de esos 60 días la información se eliminó. Entonces, bueno, con SaaS Backup, ¿cómo podemos implementar esta solución a nivel ya de un negocio? Ok. Un ejemplo de ello es el siguiente. Imaginemos que tenemos una universidad, que la universidad, pues, entran alumnos mes a mes, por semestre, cuatrimestre, etcétera. Sin embargo, por temas personales, tal vez del alumno o X cosa, el alumno entró este cuatrimestre y al siguiente ya no pudo entrar, ¿verdad? Ya no pudo seguir su carrera o la dejó pausada en su momento y demoró un año ahí, ¿verdad? Entonces, cuando un alumno nuevo entra, el departamento de TI tiene que llegar y crear el usuario, tiene que asignarle la licencia de 365, crear su Teams, su OneDrive, etcétera. El alumno va trabajando en su Teams, en su OneDrive, en su SharePoint, va agregando documentos, va agregando información, intercambiando correos y todo eso se va quedando en su licencia de 365, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en este caso? El alumno, por X o Y razón, salió de la universidad y demoró un año en volver. Entonces, evidentemente, el departamento de TI de esa universidad tiene que agarrar la licencia y eliminarla para poder utilizarla en otra persona nueva, ¿verdad? Y esa información de ese alumno, si no tiene ningún tipo de respaldo, si no tiene ningún backup, va a eliminarse después de los 60 días que Microsoft ofrece, ¿verdad? En cambio, si tenemos la solución de SAS Backup, no nos vamos a preocupar por nada de eso. ¿Por qué? Porque un ejemplo, agarramos y tenemos SAS Backup, respaldamos todo lo que ese alumno tenía en su licencia, como lo que es el SharePoint, los correos electrónicos, etcétera. Esto lo respaldamos y supongamos que el alumno, seis meses después, un año después, volvió. Ok. Nada más vamos a llegar y le vamos a restaurar los archivos o toda la estructura que tenía en su licencia de 365, se la vamos a restaurar y se la vamos a poner en otra licencia con el nombre y el usuario que se le haya creado a ese alumno que volvió otra vez a la universidad. En este caso, el alumno no va a perder sus archivos de OneDrive, no va a perder sus archivos de SharePoint, los correos que haya intercambiado con sus compañeros, con el profesor, con el director de la universidad, etcétera. Entonces, esto es una solución muy, o un ejemplo muy básico, pero bastante grande, porque así, el departamento de TI o el analista o el que se encarga del Office 365 del TENAM, un ejemplo, en sus universidades, en la buena universidad, no va a tener que hacer todo este trámite, sino que nada más dice, ok, vamos a respaldar la información de este usuario, la guardamos por acá, que quede respaldada durante seis meses, un año, año y medio. Nosotros, como administradores de la herramienta de SAS Backup, vamos a elegir cuánto tiempo respaldarlo y una vez que tal vez el alumno entró, listo, lo restauramos y no ha pasado nada, ¿verdad? El alumno no se va a dar cuenta de que se eliminó la cuenta, de que se tuvo que deshacer el usuario, no, sino que él lo va a ver indiferentemente. Entonces, esto sirve bastante también para a nivel de empresas. A nivel de empresas, supongamos que cada vez que una persona renuncia o se hace un despido o una salida de una persona, se tiene que hacer un backup de su información por temas de, de temas legales, este, temas de la empresa, ¿verdad? De que si tal vez era un gerente y este, un nuevo gerente entra, pues que pueda ver sus correos o sus archivos anteriores que tenía la anterior persona. En este caso, a veces, un ejemplo, hacer un respaldo de un correo electrónico o lo que es este de Outlook, como lo conocemos que es un PST, depende de la cantidad de lo que pese. Ese PST puede llegar a corromperse. Después de 50 gigas en adelante, no es recomendable hacer un PST y tenerlo guardado porque se puede corromper y ya no va a llegar a funcionar si en algún momento lo llegamos a ocupar. O inclusive, si lo tenemos respaldado en un disco duro como tal, ese disco duro se puede dañar, se puede, se nos puede perder o el mismo PST se puede corromper como se los mencionaba. Y si se llega a ocupar urgentemente, esto, pues, no hay manera de cómo tal vez restaurarlo, cómo obtenerlo y ya nos quedamos sin ese PST o sin esa estructura de OneDrive o sin esos correos de Outlook o conversaciones en Teams, etc. En cambio, con SAS Backup podemos restaurar y recuperar esa información, ¿verdad? Podemos elegir durante cuánto tiempo, podemos elegir qué archivos restaurar específicamente, no es que si yo hice un backup o respalde toda la estructura de OneDrive, vamos a restaurar o a tener que restaurar todo en sí, no. Aquí con SAS Backup vamos a poder restaurar específicamente el archivo o el documento o la imagen, como lo quieran llamar, que ocupamos en ese momento. Se le puede dar un link a la persona para que lo pueda ver con una contraseña, con un tiempo de caducidad, etc. Entonces, básicamente, SAS Backup viene a cumplir lo que es explicado en 365 de esta manera y así mismo funciona con lo que es Salesforce, G Suite, Dynamics o el Azure AD. En Azure AD viene a respaldar todo lo que es el Active Directory en Azure y sus usuarios, sus configuraciones, la estructura como tal y en dado caso de que por X o Y razón ese Azure se haya eliminado accidentalmente o por un ransomware o algo en específico, nada más lo vamos a restaurar y listo. La solución es muy intuitiva, muy fácil de utilizarla, muy sencilla, sin embargo, es muy robusta a la hora de sus funcionalidades. Ok, aquí tenemos la responsabilidad compartida de Microsoft o no entremos tanto como en Microsoft específicamente, sino en la parte de información, ¿verdad? Sabemos que no solo tenemos la responsabilidad compartida con Microsoft o con G Suite o con Salesforce o con cualquier otra plataforma, inclusive hasta con usuarios físicos. La responsabilidad es bastante de la empresa. ¿Por qué? Porque si yo tengo, digamos, la información respaldada en 365, perdón, tenemos la información en 365, pero no la tenemos respaldada y no nos acordamos que esa información dentro de 60 días se va a eliminar o se nos pasó y no hicimos un backup local como tal. Entonces, esa responsabilidad de nosotros como ingenieros de TI o encargados del departamento de TI o de analítica es de poder tener esa información respaldada. Entonces, por eso la responsabilidad en este caso es compartida y hay bastante, hay una brecha bastante grande en la que nosotros tenemos que tener eso en cuenta para no perder la información. Como les dije anteriormente, la información es lo más importante de una empresa y sin esa información pues no se podría trabajar en su día a día. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que tenemos aplicaciones de terceros que pueden influir en que esa información se elimine o se vaya a corromper y pues no la vayamos a tener a mano de una buena manera. sino que la vayamos a perder. Hay temas en los que tal vez el servidor donde tenemos la información se dañó, se le quemó una fuente de poder y pues tal vez el servidor ya no enciende, ya murió del todo. Entonces, eso es responsabilidad de nosotros saber o dirigirnos como al futuro por decirlo así y que esto podría pasar y poder tener una solución como lo que es ASVACAP para poder mitigar este problema y que no vaya a pasar esto. ¿Verdad? Ok. Como tal, esta es la estructura que maneja ASVACAP. ¿Cómo es que ella se conecta por decirlo así? ASVACAP es una solución que es totalmente nube. No se ocupa nada on-premise. El agente se instala sea en un servidor, en una máquina común y corriente, en un desktop, en un workstation, etcétera y a raíz de la nube es que se empieza a hacer y a nivel de web es que se empieza a hacer toda la instalación. ASVACAP trabaja a nivel de APIs como ven acá con lo que es 365, con Salesforce, con G Suite y esos APIs lo que hacen es conectarse a cada solución y llevarla a la nube o decir ok, vamos a enviar un ejemplo, el OneDrive, la información de OneDrive hacia los servidores de ARCER que se encuentran en lo que es Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, ¿verdad? ARCER SAS Backup cumple con lo que es autenticación a dos pasos o el multifactor authenticator, cumple con lo que es protocolos de HTTPS, SSL, cumple con lo que es en los servidores pues el 99.99 de tiempo de actividad, o sea, casi un 100% que es prácticamente que no se va a inactivar sino que siempre va a estar hacia arriba, tiene un cifrado que es el AS256 que son cifrados militares y algo muy importante y lo que les mencionaba al principio es sobre la alianza de SOFOS, ¿verdad? ARCER en sus servidores como tal tiene lo que es la solución de SOFOS o la licencia de SOFOS para poder aparte restaurar y hacer el backup de sus documentos y de sus archivos poder tener una solución anti-ransomware en el equipo. Esto viene SOFOS a hacer este 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 detalle y pues que no se vaya a ver afectado ¿verdad? los archivos que se están subiendo a la nube por algún virus algún ransomware algún problema ¿verdad? ok luego vamos a pasar a lo que es inmutabilidad con OneSafe voy a mencionar algo al principio aquí vamos a ver un video pero recordemos en los años 80 cuando existían lo que eran los discos de acetato que eran discos grandes de color negro que ahí se metía música ¿verdad? y se reproducían mediante un equipo especial y demás que ahora más bien esos equipos son de manera clásica y este no ahora todos lo tienen ok los discos de acetato la música no se podía cambiar no se podía modificar no es como ahora que yo en el celular puedo agregar una canción puedo quitarla puedo cortarla puedo hacerla como un tono de llamada etcétera no sino que eso era la canción que está ahí y punto solo para poder eliminar esa canción o para poder modificarla entre comillas había que destruir el disco como tal destruirlo romperlo cortarlo quemarlo solo así se podía modificar la información yo no podría entrar al disco como tal y poder hacer ese cambio o quitar la canción que ya estaba y este poner una nueva entonces ¿a qué vengo con esto? que esto es básicamente lo que significa la inmutabilidad la inmutabilidad viene a funcionar básicamente similar es poder tener documentos o archivos de una manera inmutable que no se van a poder modificar ni cambiar ni eliminar este ni por un ransomware ni por el administrador del sistema etcétera esto es a nivel de equipo físico tenemos dos funciones el one save y el one save solo que el one save solo es para poder enviar los datos inmutables a lo que es este la nube sin embargo este pues el que se utiliza más o el preferido es el one save normal que es físico entonces en este video que les voy a mostrar por favor prestar mucha atención porque aquí explica cómo cómo se maneja toda la estructura del one save y este y cómo funciona dado que los volúmenes de datos no estructurados se duplican cada año los servidores de archivos tradicionales simplemente no son suficientes su arquitectura de almacenamiento escalable heredada no puede responder a los imprevisibles requisitos de escalabilidad actuales cuando llegue a su techo de escalabilidad debe añadir otro sistema o llevar a cabo una tortuosa actualización integral la consecuencia islas de almacenamiento extensas almacenamiento infrautilizado administración de almacenamiento complicada protección de la inversión nula y gastos de almacenamiento que se disparan para complicar aún más las cosas los ataques desenfrenados de ransomware aprovechan ahora cualquier vulnerabilidad para cifrar los datos y extraer grandes pagos de rescate este es el almacenamiento inmutable de ArcServe OneSafe OneSafe supera estos restos combinando un objeto basado en una arquitectura de almacenamiento con escalado horizontal con una compatibilidad de aplicaciones plug and play OneSafe integra un sistema de archivado de escalabilidad horizontal sobre un almacenamiento basado en objetos tiene integradas características de grado empresarial como los snapshots la protección de datos continua la de duplicación y comprensión en línea el cifrado en reposo y la replicación en tiempo real a través de redes de área amplia para la recuperación tras desastres OneSafe se une a OneSystem un servicio intuitivo de administración del almacenamiento que permite configuraciones sencillas pero avanzadas y la supervisión de su almacenamiento a diferencia de los enfoques tradicionales OneSafe basado en objetos presenta una capacidad de bloque mediante un espacio de nombre único para un almacenamiento de escalabilidad horizontal dinámica añada unidades o appliances a medida que crecen sus datos y OneSafe es un almacenamiento inmutable nativo para datos no estructurados y copias de seguridad independientes del proveedor los ataques de ransomware pueden cifrar los archivos y ocasionar daños irreparables pero con el nivel de inmutabilidad de los snapshots de OneSafe y su granularidad de tan solo 90 segundos puede recuperar sistemas de archivos completos en minutos OneSafe admite una amplia gama de casos de uso almacenamiento inmutable dispositivo de deduplicación objeto de copia de seguridad y archivo almacenamiento de datos no estructurados consolidación del servidor de archivos si quiere ver lo fácil que es ampliar de forma dinámica recuperarse rápidamente de los ataques de ransomware simplificar la administración del almacenamiento y reducir los costes de almacenamiento con OneSafe visite www.archserve.com barra es barra o n e x a f e dado que los volumen ok bueno como vimos en el video el OneSafe es un equipo físico bastante robusto para lo que es combatir el ransomware verdad el ransomware y cualquier este tipo de hackeo o cualquier tipo de virus que actualmente hay este y que pues a veces pues no tenemos en cuenta acá como podemos ver en este slide pues empresas bastante reconocidas a nivel mundial han sido atacadas como tal y hasta han hecho pagos este varios millones de dólares en este poder recuperar su información verdad tal lo vemos como en acentur en colonial exagrid etcétera estas empresas pues no tenían una solución verdad para poder restaurar perdón para poder hacer un backup de su información y poder tenerla respaldada y después poder recuperarla y por eso pues los ataques se aprovecharon o los hackers se aprovecharon y vieron su vulnerabilidad y hicieron el ataque entonces OneSail viene a entrar a lo que son empresas bastante grandes empresas como lo que es este bancos entidades financieras donde necesitan tener básicamente su su información doblemente respaldada doblemente segura que se sepa que ni siquiera el administrador del sistema como tal o del equipo ni siquiera el gerente propio de TI va a poder modificar esa información verdad no se va a poder ni modificar ni eliminar ni como se lo mencioné anteriormente con el ejemplo de los discos de acetato a menos de que se destruya el equipo como tal físicamente solo así se va a poder eliminar la información verdad pero pues ya aquí pues si es un tema de que tendría que pasar algo natural para que esto llegase a pasar el equipo de OneSafe se pueden tiene un este tiene espacios de almacenamiento dependiendo a su nivel de empresa a nivel de empresa qué es lo que se va a ocupar cuánta información tenga la empresa como tal la memoria RAM el espacio almacenamiento etc OneSafe es una solución bastante robusta como lo he mencionado anteriormente es una es un equipo que es prácticamente que no se puede hackear por la estructura que tiene y por la inmutabilidad acá bueno pues qué significa realmente lo que es inmutable que los datos son fijos es invariable la información no se puede eliminar tiene una protección de cumplimiento la corrupción de datos malware eliminación de datos maliciosa o accidental en fin es como ya lo he mencionado bastante y es algo que tal vez es muy repetitivo pero así funciona OneSafe este es no eliminar la información por nada del mundo y por eso OneSafe en bastantes empresas se ha visto bastante interesante y se ha vendido mucho porque pues hoy en día tal vez no hay otras competencias o otras marcas que tengan un equipo como lo es el OneSafe de Arcel como tal ok luego tenemos lo que es el Live Migration Live Migration es una solución como lo dice la palabra para migrar para migrar información para migrar máquinas virtuales máquinas en nube es una solución para poder migrar cosas verdad en este caso el Live Migration es una solución bastante básica en el sentido de poder utilizarla es muy 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 intuitiva con el con el usuario pero a la hora de su funcionabilidad como tal es bastante robusta en realidad cuando vemos la solución a simple vista pues vemos algo muy sencillo pero a la hora ya de utilizarla es donde nos sorprende en ese montón de cosas que ella puede hacer y con la rapidez y agilidad que esta solución hace su proceso entonces bueno Live Migration cómo funciona y cómo se puede vender en el mercado para la parte de Microsoft es muy importante porque hoy en día muchas empresas están migrando a lo que es Azure verdad hay empresas que no saben cómo se hace la migración no tienen ese conocimiento pero necesitan o quieren migrarse como tal sí o sí no hay vuelta atrás entonces en este caso si la empresa no sabe cómo se hace o tiene problemas para poder hacerlo van a contratar a un tercero que les ayude a hacer esta implementación verdad o esta migración como tal ese tercero le puede cobrar desde un dos mil dólares hasta diez mil dólares solo por hacer esta migración como tal si se hace manual es muy compleja muy este difícil de hacerla y pues exactamente como les digo solo una persona especializada lo podría hacer sin embargo con live migration viene a hacer eso mucho más pequeño y decir ok todo lo que hace este esa persona o ese tercero que te va a cobrar de cinco mil a diez mil dólares por hacer esa migración o ese paso hacia Azure este yo te lo vengo a hacer muy sencillo muy rápido y mucho más barato verdad en este caso entonces cómo funciona la live migration supongamos que tenemos un servidor on premise un servidor físico que ya está muy viejo que ya no cumple con soporte que ya no tiene espacio de almacenamiento las memorias RAM ya están mal etcétera verdad y supongamos que toda esa información ocupamos migrarla hacia la nube sea Azure sea Amazon a cualquier otra plataforma la nube que ocupemos este live migration dice ok conécteme en el servidor físico y me conecta hacia donde quieres mover la información entonces live migration viene reconoce toda la información de lo que el servidor tiene sea en general o específicamente de lo que ustedes quieren escoger si son solo imágenes si son solo máquinas virtuales si es toda la estructura en sí del servidor ustedes escogen y le dicen a live migration ok muévame todo esto que acabo de escoger o en general el equipo y me lo va a pasar un ejemplo a una máquina virtual de Azure supongamos o me lo vas a mover de este servidor físico hacia otro servidor físico live migration funciona de on-premise a on-premise de nube a nube de nube a on-premise y de nube perdón y de on-premise a nube o sea viceversa funciona de todas maneras entonces aquí live migration va a llegar y va a decir ok movámonos y ella hace solita su transición empieza a hacer la información y muy importante a la hora de hacer este traspaso no se va a ver afectado este el tiempo de producción o no se va a ver afectado el negocio no es como que tengamos que decir mira vamos a hacer este traspaso de información y este ocupamos cerrar las oficinas durante seis horas un ejemplo o no vamos a tener que quedarnos en la madrugada haciendo esta migración porque tal vez si lo hacemos durante el día la empresa no va a poder funcionar porque no va a tener acceso hacia la información del servidor no aquí live migration puede trabajar este como decimos acá en caliente va a trabajar en tiempo real y va a mandar la información no ocupamos parar la producción de la empresa no ocupamos parar servidores etcétera nada de eso y algo muy importante con live migration podemos hacer primero una prueba no vamos a pasar la información de una vez al 100% como tal sino que podemos ver primero de una manera de prueba hacer una práctica decir ok veamos a ver cómo nos va cómo funciona cuánto tiempo vamos a durar haciendo esto qué se pasa qué no se pasa si nos da algún error o no hacemos la prueba y una vez que la prueba ya esté y que hayan sacado su información de cómo funcionó cuánto se demoró etcétera eso tal vez llegan se lo dicen al gerente de TI de la empresa como tal y el gerente ya decide ok para tal fecha hagamos ya el paso verdadero verdad el paso de la información ya específica y verdadera para que pues pasemos ya lo que es este un ejemplo Azure o un servidor este nuevo como tal esto qué quiere decir que pues es bastante importante porque pues evidentemente no todos tal vez sepan cómo funciona la solución específicamente quieren hacer primero una prueba quieren travesear la solución y Live Migration nos da esa parte verdad nos da ese ese este plus de más de poder primero travesear de poder primero hacer una prueba como tal sin importar qué vaya a pasar esto va a ser solo una prueba no es que si algo pasó mal la información del servidor se vaya a perder porque vuelvo a repetir es solo una prueba ya con las pruebas que hayan hecho y demás eso lo hacen este lo anotan lo pasan al respectivo encargado y este van a poder hacer la demostración como tal esta es la estructura que maneja Live Migration es básicamente muy 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 sencilla como les digo a nivel de utilización a nivel de de cómo hace su traspaso de información de un lado a otro es muy sencilla muy intuitiva pero a nivel interno la herramienta es bastante robusta verdad básicamente pues esta esta es se le dice o se conecta en el medio de las dos partes donde vamos a querer de nube a nube y se le dice ok quiero pasar esto hacia la otra nube verdad y listo Live Migration funciona bastante bien como les decía para lo que es en la parte de Microsoft poder pasar un ejemplo de una máquina virtual de un Azure hacia otro Azure hacia otra máquina virtual poder pasar un ejemplo de Exchange on Premise a otro Exchange on Premise etcétera es buscar digamos o que el cliente como tal nos diga mira tenemos esto esto y esto y pues le buscamos la solución específica o la manera correcta de cómo hacerlo básicamente pues es una solución bastante intuitiva las tres soluciones como tal las que les mencioné SAS Backup la inmutabilidad o lo que es el One Save y lo que es Live Migration son soluciones que con un poquito de tiempo se le logran comprender como tal verdad no es que tienes que dedicarle meses de tiempo para poder entender cómo funciona una solución gastar de tu tiempo gastar este de un de un recurso dedicado solo para que esté aprendiendo sobre las soluciones sino con un tiempo muy poco se logra entender cómo funciona la solución cómo podemos implementarla y hacia qué negocio poder venderlo verdad y ok en este caso pues bueno estas fueron las soluciones que les íbamos a presentar tenemos una un sorteo de una gift card este el cual pues bueno vamos a sortear haciendo una pregunta estén muy atentos en el chat para que puedan contestar en el chat el primero que conteste pues va a ser la persona que se vaya a ganar este la gift card Pau si estás por acá me ayudas porfa voy a hacer una pregunta dejando a un lado lo que es Microsoft 365 cuáles tres soluciones o perdón cuáles tres este plataformas llega a cubrir SaaS backup si me lo pueden poner en el chat y el primero que acierte correctamente aquí estamos pendientes del chat apenas alguien responde te aviso perfecto muy importante este otra vez repito la pregunta cuáles tres soluciones llega a cubrir lo que es SaaS SaaS backup gente está cubriendo ahí recuerden que pueden ganarse una tarjeta de regalo verdad de Amazon nada más nos escriben aquí por el chat y ya podrían ganarse la tarjeta la pregunta está muy sencilla cuáles tres este plataformas llega a cubrir lo que SaaS backup dejando a un lado Microsoft y dynamix les voy a dar este unos respondieron nos pusieron Google dynamics y Salesforce Google dynamics y Salesforce perfecto ¿Nos confirma si está correcta o no? Sí, correcto. Esa es la respuesta correcta. Google Dynamics y Salesforce, esa es la que nos puede cubrir la solución de SaaS Backup. Muy bien. Felicidades al ganador. Muchísimas gracias. Ocuparíamos que nos dejes tus datos para nosotros poder hacerte llegar la tarjeta de regalo. Voy a escribir también mi correo. Si quisieras enviarme tus datos al correo, también puedes hacerlo por ahí. Gracias. 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 Súper, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, José, por toda la información que nos brindaste. Este, recordarles que toda esa sesión se grabó. Nosotros les estaremos enviando el link para que ustedes puedan acceder a ella, puedan verla nuevamente. Y adicional, les incluiremos los correos de todas las personas encargadas de la marca para que ustedes los tengan a la mano en cualquier solicitud que ustedes estén necesitando. Muchísimas gracias.